En la clásica de telenovelas, malos entendidos. Gardeña, ¿podemos hablar? A ver, a ver, Eduardo. ¿Cómo es la forma en la que tú dices que me quieres a mí? Yo te quiero a la abuela. ¿Cómo no podré querer a nadie más nunca? Sí, Gardeña, yo también te quiero con el alma. Difícil es explicar. Mañana es para siempre. Lunes a viernes. Solo en telenovelas.